Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Zlatan Ibrahimovic, jugador sueco, uno de mis jugadores favoritos en la historia del fútbol. Lo llevo siguiendo entre 16-18 años desde que jugaba en el Ajax de Ámsterdam. De hecho, tengo su biografía, como estáis viendo, la he leído ya dos o tres veces. Y la verdad es que me ha acordado mucho de él esta semana, porque me ha llegado una navaja que me recuerda muchísimo, muchísimo a él. Si tuviésemos que definir a Zlatan Ibrahimovic con tres o cuatro características, diríamos fuerza, diríamos calidad y, ¿por qué no decirlo?, diríamos también personalidad. Creo que son tres características que describen perfectamente a Zlatan. Y, precisamente, la navaja que hoy os muestro, la navaja que hoy vais a ver aquí, tiene, entre otras muchas cosas, esas tres características que tiene Zlatan Ibrahimovic. De hecho, para mí, esta navaja que estáis viendo es la bestia sueca. Así la he titulado y para mí lo es. Nunca había tenido este modelo en la mano y cuando me ha llegado esta semana, la he cogido en la mano y he dicho, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? O sea, es, repito, la bestia sueca. La bestia de una de mis marcas favoritas, sin ninguna duda, la marca sueca Falk Niven. Hoy vengo a presentaros el modelo PXL. Y os digo una cosa, quedaros a ver el vídeo, porque hoy, aquí en Night Spain, vamos a probar una de las mejores piezas de la marca sueca Falk Niven y, además, uno de los mejores aceros, el acero 3G. Pero antes, como siempre, ¡vamos con la intro! Pues ya estamos aquí. Como siempre, lo primero que vamos a analizar es su caja. Ya sabéis que soy cajista, podríamos decirlo. De hecho, el otro día me pusieron un comentario que me iba el fetiche de las cajas. Y dije, pues sí, me encantan las cajas. Así que vamos a analizar, como no, la caja de esta PXL de Falk Niven, o Falk Niven, como queráis llamarlo, ¿no? Ojo, posiblemente algún día os traiga un vídeo de cómo identificar los modelos falsos de la marca. Por desgracia, existen, ¿vale? Pero quedaros con un dato. Tiene que tener esa pegatina. Sin ninguna duda, tiene que tener esa pegatina holográfica. Que hay veces que viene por ese lado, hay otras veces que viene por otro. Pero quedaros con eso, que tiene que tener esa pegatina, ¿vale? Cajita blanca, cajita muy típica de Falk Niven, donde nos encontramos por este lado la referencia, y por este lado, pues lo mismo. Lo que pasa es que ya nos adelanta el acabado de la navaja que hoy os traigo, que es BM. Bueno, ya podéis pensar qué es. Chicos, vamos a sacarla de la caja. De verdad, es que cómo describiros, o cómo explicaros la sensación que tuve cuando saqué por primera vez esta navaja de la caja. No os lo podéis imaginar, es que no tengo palabras para describir. Simplemente lo que antes en la descripción os dije. La bestia sueca. Es que no he visto una navaja como esta en mi vida. Es verdad que habrá marcas, pues súper potentes, sobre todo estadounidenses, pero nunca en la vida he tenido una navaja en mi mano que fuese como esto, que diese la sensación que da esta navaja, este modelo PXL. Sabéis que aquí ya os he enseñado más modelos de Falk Niven, pero ninguno me ha parecido tan bestial, tan tanque, tan todo como esta. Deciros que este PXL, aparte de venir en varios acabados diferentes, también se fabrica en dos, digamos, calidades diferentes. Este que os enseño aquí sería el modelo PXLX, que vamos a sacarlo de la cajita para que lo veáis. Es un modelo más económico que este que os voy a enseñar hoy, y es el protagonista de esta review. Entre otras cosas, porque sus cachas están fabricadas en un material, a ver si lo podéis ver ahí, en un material llamado Grilón. Es una especie como de plástico súper, súper duro y resistente, con un buen grip, tiene muy, muy, muy buen grip, ¿vale? Y el acero es un poquito inferior, bueno, este acero es un acero premium, pero es un poquito inferior al que te lleva esta PXL. Os hablo de que es el LAM COS, ¿vale? Hablaré de este acero en próximos vídeos. Bueno, decir que esta navaja es inferior a esta es como decir, no sé, la verdad. Pero bueno, quería enseñaros los dos modelos. El modelo, digamos, con más calidad o con mejores materiales, y el modelo con, bueno, materiales distintos. Un poquito el acero más económico, y por supuesto las cachas pues también hacen que sean más económicas, el hecho de que no lleve una micarta como puede llevar aquella, o que al fin y al cabo sea un material más plástico. Vamos ahora sí con la protagonista de este vídeo. Una vez que la tenemos en la mano, ya os lo decía antes, robustez, pesadez, potencia, un tanque, o sea, voy a acercaros a un poquito más para que la veáis más en todo su esplendor, porque es realmente increíble. Increíble los acabados, increíble los materiales, absolutamente todo. Vamos a mirar el centrado de la hoja, ahí lo tenéis. Increíble, impresionante, ¿qué queréis que os diga? La verdad, pocas navajas he visto como estas. Vamos a pasar, como siempre, a ver el tipo de apertura que tiene. Apertura a una sola mano, y tanto para diestros como para zurdos, ya que su sistema de apertura es de perno o zoom studs. Así que vamos a abrirla. Atención, callaros. O sea, si veis cómo suena... Vamos a hacerlo otra vez. Es que para apreciar este tipo de cosas, obviamente tenéis que tener la navaja en la mano. Yo entiendo que son navajas muy caras. Me la habéis dicho muchísimas veces. ¡Es que son carísimas! ¡Enseñas navajas muy caras! ¡Sí, hombre, sí! Pero, a ver, que la gente que se compra estas navajas y que colecciona, no somos tontos. O sea, compramos algo que de verdad nos da algo a cambio. Y es verdad que a través del vídeo, pues ese tipo de cosas, los acabados, la apertura, muchas cosas, no se pueden apreciar, no se pueden ver. Pero bueno, intento demostraroslo vídeo a vídeo, ¿no? Chicos, lo dicho, perno zoom studs, tanto para diestros como para zurdos, a una sola mano, y obviamente también la podemos desbloquear a una sola mano. Es algo que me gusta bastante. Vamos con su hoja. Una de las cosas que más me ha gustado de esta navaja. Y es que, como estáis viendo, es una hoja de tipo Drop Point con acabado satinado. El vaciado que lleva, obvio, en la marca, Falneven, es un vaciado convexo, ¿vale? No sé si se llega a apreciar por ahí, pero ya sabéis, un vaciado convexo, ideal para muchas cosas. Se desafila mucho más difícil que un vaciado recto. No sé, un montón de cosas y características que es verdad que no son para todos los públicos, pero bueno, hay muchísima gente muy fan del vaciado convexo, os lo aseguro. Y obviamente Falneven, todos los productos que tiene son así, con vaciado convexo. O yo creo que prácticamente todos. Vamos a fijarnos en lo que nos dice la hoja. Y es que, como estáis viendo ahí, viene con un grabado donde nos dice el modelo, PXL, Falneven, Falneven, y el acero, ojo chicos, acero 3G. Vamos a mirar a ver si por este lado nos pone algo más. No. Bueno, quiero mencionar el contrafilo que lleva aquí en la parte de arriba esta navaja que hace que sea muy, muy bella, espectacular. Voy a mirar esta PXL con, repito, con ese contrafilo que estáis viendo ahí, que podéis ver en todo su esplendor y que la hace realmente espectacular. ¿Qué acero, Marcos? Cuéntanos. ¿Qué sabes sobre este acero 3G? Bueno, pues es un acero en polvo, es un acero en polvo creado por la propia Falneven, ¿vale? Es de tipo laminado. ¿Y qué significa que sea de tipo laminado? Bueno, pues que según Falneven ofrece la ventaja de ser al menos un 20% menos propenso a quebrarse, a romperse, que aceros que solamente tienen una capa y tienen la misma dureza aproximadamente. Dicen también que es más fácil de afilar. Ojo, hablo del acero, no el hecho de que tenga un filo convexo y demás, ¿vale? El hecho de que sea un acero en polvo dicen que es más sencillo de afilar, ya que cuando lo afilas estás actuando sobre las capas exteriores que son más blandas que el propio núcleo. Además, este acero, el 3G, ofrece mejor filo que el VG10, ¿vale? Y lo retiene al menos tres veces más, aunque obviamente es más difícil de afilar que el acero japonés VG10. Este acero 3G es muy similar, pero muy similar al acero en polvo SGPS. Además, creo que los dos tienen el mismo núcleo que es el Takefu, creo que se llama SG2. Pero además este 3G posee capas exteriores en acero en Premium VG2. Los dos son aceros inoxidables con alto contenido en carbono y alta resistencia a la corrosión y el desgaste. Además, tanto la dureza como la composición significan que este acero es capaz de mantener un filo excelente durante muchísimo tiempo y por el contrario, es verdad que tiene que ser afilado por expertos. En resumen, este acero está diseñado para los cazadores, que ya sabéis que precisan realizar cortes de precisión y necesitan un muy buen filo. Y también hay otra serie de profesionales que están dispuestos a pagar un precio más alto por un equipo de mayor calidad. Oye, cada uno se gasta el dinero en lo que quiere. Toca hablar ahora de su mango fabricado, como está diciendo, en micarta de color negra. También se fabrican 3 colores más, 3 o 4 colores más, como son la micarta verde, la micarta marfil y la micarta granate. A mí particularmente la que más me ha gustado es la que hoy os traigo, la micarta negra. No podéis apreciar en el vídeo los acabados que tiene este mango. Realmente espectaculares. Fijaros también en los bolster, hechos, como no, en acero inoxidable. Fijaros los acabados, los pasadores, fijaros los separadores. Absolutamente todo. Todo es increíble en este modelo PXL. Esta micarta tiene muy buen agarre. Obviamente la micarta, este tipo de micarta es lisa, muy, muy lisa. Pero el hecho de la forma que tiene el mango, ahora lo vais a ver ahora, es que es realmente espectacular. Fijaros qué pedazo de navaja. Ahora os voy a dar las dimensiones. Es realmente increíble. Fijaros lo bien que queda en la mano. Es un navajón. O sea, la palabra es navajón. Nunca había visto nada parecido. Ojo, nunca con estas líneas tan elegantes, porque no olvidéis que Falknibben, este tipo de modelos son un poco de gentleman. Son modelos serios de caballero y con esto yo creo que puedes hacer absolutamente de todo. Ya os digo, fijaros el grosor que tiene en sí la navaja. Fijaros en absolutamente todo. A mí me ha llamado tantísimo la atención que es que no sé qué decir de ella porque nunca, repito, había visto cosa igual. A destacar, cómo no, el escudo de la marca. Ese escudo con las tres coronas suecas que va insertado en el medio de la micarta negra. Por este lado no habría el escudo, pero sí que tenemos algo muy usable y muy importante y que normalmente en las navajas de Falknibben no lo suele llevar y es como no, el clip portabolsillos. Un clip de porte profundo que me ha vuelto loco, lo he probado, me ha gustado muchísimo porque hace que nuestra navajita pues vaya en el bolsillo y bueno, no llame muchísimo la atención. También os digo que si no sois muy de clip portabolsillo obviamente lo podéis quitar y podéis compraros una fundita porque bueno, existen fundas para esta PXL y seguro que muchos de vosotros os habéis dado cuenta y habéis dicho Marcos, ¿y esa rayita que lleva por la parte de abajo muy cercana al filo? Bueno, pues si os fijáis como prácticamente todos los modelos de Falknibben pues son en acero laminado esa es la línea del acero, la línea que separa lo que sería el núcleo del acero por así decirlo con el que cortas. Y vamos ahora así como siempre a ver sus características técnicas comenzando como no por su peso. Antes os lo había dicho es una navaja súper robusta y también tiene que tener un peso bueno pues acorde con esa robustez. En este caso esta PXL tiene un peso de 182 gramos por cierto el modelo que visteis antes el X pesa 50 gramos menos que esta. Vamos con la longitud total y es de 199 milímetros con una longitud cerrada de 111. La longitud de hoja sería de 88 milímetros con un espesor de hoja de 3,5. ¡Gracias! 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 Pues nada más chicos ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo de estas Falniben PXL la bestia sueca es que no le puedo poner otro nombre recordad que si queréis haceros con ellas o con cualquier otro filo podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona deciros también que si os ha gustado el vídeo y que si os ha gustado el hecho de que probase este acero el acero 3G uno de los mejores aceros del mundo de la cuchillería con mejor retención de filo un acero premium si os ha gustado el vídeo en general y sobre todo la prueba de corte no olvidéis dejarme un like chicos se agradece un montón para toda la gente que no esté suscrita que se suscriba para los que estéis suscritos no olvidéis activar la campanita y nada más nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Knife Spain en vuestro canal favorito sobre cuchillería chao chau mmm